Con los nervios de punta, pero con la mente enfocada, así se fue la primera finalista del Miss Ecuador, Jocelyn Mieles, al Miss International en Japón. La ex chica reality definitivamente dejó la competencia para dedicarse de lleno al mundo de la belleza. Estoy nerviosísima, ya no es como antes que puedo decir, el 24 de octubre viajo y voy a dar lo mejor. Hoy llegó el día y estoy, que lloro, que vomito de los nervios, o sea, ya me veo en el aeropuerto así chorreada, llorando. ¿Cómo vas preparada para este gran certamen? Creo que es un papel que hay que hacer allá muy grande. Yo voy a dar todo de mí, mi 100% y más. Nos estamos preparando con Pasarela, con Oscar Salinas, con la organización Miss Ecuador en cuestión de vestuarios. Hubieron comisiones de diseño, varias reuniones para saber qué es lo que yo iba a llevar, clases de maquillaje, los peinados que debo hacer, ya los outfits están armados. Mi mensaje, porque el concurso no es el normal de las preguntas, sino que las finalistas dan un mensaje. Y como este concurso es direccionado a la paz, pues ya tengo armado. Y vas paz y amor. Peace and love. La paz, ¿no? Ella, está tabilingüe. Claro. You speak English. Yes, of course. Oh, 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 le salió bien. Sabes, allá serían más de 75 candidatas. Igual vamos a tener nuestra chaperona, que va a estar con las latinas. Quizás ese es el grupo que más... Que me gusta esto de que todas van a tener una chaperona, se escucha como aniñado. Así es, alguien que me cuide, porque yo soy engreída ahora. Tú vas con esa proyección de traer esa corona, tienes que traerte esa corona. Así es, ahorita como voy a un nuevo país, es una nueva oportunidad, vamos a conocer nuevas culturas, nuevas amistades. Un país nuevo. Entonces, pero sin perder la meta, que es traernos la corona. Amiga, ¿y vas preparada para la comida o no vas a pedir chaulafán? Bueno, la verdad es que yo soy mañosa, melindrosa, como le dirían aquí, con mi comida ecuatoriana. Tú me ves allá en Japón, tendré que llevar mis latitas de atún de emergencia. Y bueno, mientras no me digan que estoy comiendo y sepa rico, yo me lo voy a comer. Ahí está con su banderita, eso, eso, eso. Apenas llegues a Japón, nos envíes un videíto y la respectiva foto para el club de la mañana. Así será, aquí me... A un pinky promise. Yes. Ok. Ya está. Ay, yo voy a mandar la fotito y bueno, voy a estar ahí atenta y comunicándonos con todos ustedes. Para el club de la mañana, Auras.